Buenos días a todos. Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Salamanca, Carlotín, director artístico del Fácil, autoridades, señoras y señores, amigos todos. Muchísimas gracias a todos por estar esta mañana aquí en esta presentación del cartel del Fácil de nuestro Festival Internacional de las Artes de Castilla y León, que ya llega a su decimocuarta edición y que tendrá lugar en Salamanca durante los días del 23 a 27 de mayo. Gracias, en primer lugar, al Ayuntamiento de Salamanca. Querido Julio, hazle llegar al alcalde y a todos nuestro agradecimiento por su colaboración imprescindible para el desarrollo de este festival. Y gracias a todos ustedes por ser parte de este festival, por asistir a esta presentación, pero sobre todo por hacer que el Fácil pueda ser algo vivo, algo muy enraizado ya en nuestra ciudad, en Salamanca. Y hoy lo presentamos en la Casa de las Conchas, un lugar ya emblemático y de referencia para el Fácil. Año tras año presentamos y proyectamos aquí la programación del Fácil, un festival que nuevamente se conforma como un festival de todos y para todos. Y gracias también a los medios de comunicación, por supuesto. Gracias por vuestra contribución en la difusión del contenido de esta próxima edición, facilitando así una participación más amplia, una participación de todo tipo de públicos. La Junta de Castilla y León, en su decidida apuesta por la cultura, presenta esta nueva edición del Fácil. Y lo hace entendiendo que la cultura es un magnífico vehículo de cohesión social, de cohesión territorial. Y en este mismo sentido apoyamos distintos festivales en nuestra comunidad autónoma. Lo hacemos con el Festival Circo en Ávila, con Titirimundi en Segovia y con Fácil en Salamanca. Tres ciudades patrimonio de la humanidad, tres festivales de reconocido prestigio, a nivel nacional e internacional. Salamanca tenemos la suerte de promocionar también la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo. Muchísimas gracias también a su responsable que hoy nos acompaña. En definitiva, un amplio conjunto de festivales que dinamizan nuestra tierra, que hacen más viva nuestra cultura, en este caso a través de la música y de la vanguardia. Una amplia pluralidad de festivales, de disciplinas artísticas que llegan a los distintos lugares de Castilla y León y que atraen un importante número de visitantes. Y centrándonos ya en el Fácil, todos sabemos que el Fácil cuenta con un número importante de fortalezas, entre las que quiero destacar una identidad propia y una personalidad muy bien definidas. Su coherencia parte, sin lugar a dudas, de la música como hilo conductor, un hilo que incorpora de manera transversal una pluralidad de disciplinas artísticas que enriquecen el festival y que le dotan de una singularidad a nivel nacional. La multiculturalidad es una de las señas de identidad de este festival que se conforma como un espejo de vanguardias artísticas y que es permeable a todo tipo de propuestas de calidad. Y esa coherencia y su mirada amplia son parte de la base del éxito de las últimas edicciones del Fácil y que nos marcan un camino a seguir, el de un festival diferenciado y consolidado. Y esta nueva edición del Fácil nos recuerda y pone de manifiesto el compromiso de la Junta de Castilla y León con Salamanca. Una apuesta mantenida en el tiempo, una apuesta que se refuerza año tras año, al igual que la fusión del Fácil con esta ciudad, con nuestra ciudad. Como comprobarán posteriormente con las explicaciones de Carlos Ginn, el director artístico del Fácil, la edición de este año va a definir un territorio fácil. Un territorio que va a tener como novedad una puerta de entrada al festival que va a concentrar la mayoría de nuestras actividades en las inmediaciones del conjunto catedralicio y en el entorno de espacios universitarios, de espacios singulares de la Universidad de Salamanca. En los últimos años hemos logrado que el festival se identifique con Salamanca y en ello radica también parte de su importancia. El Fácil nos brinda a todos una experiencia única. Nos brinda el disfrutar de un escenario inigualable, de esta ciudad, capital europea de la cultura, de esta ciudad, patrimonio de la humanidad. Y con un marco como el de la Plaza de Anaya, con el patio chico, con nuestra plaza mayor, es difícil competir verdaderamente. El vínculo entre los acontecimientos culturales y el patrimonio es uno de los grandes baluartes de Salamanca, de Castilla y León. En definitiva, entendemos que Salamanca y nuestro festival se benefician mutuamente. Por un lado, por motivos de imagen y de proyección exterior, pero también porque este festival tiene una importante repercusión en la economía local. Y aquí quiero hacer un agradecimiento especial a los empresarios, a los hosteleros, a los comerciantes, a quienes nos ayudáis en la organización y en el desarrollo de este festival. Gracias también a las distintas asociaciones y colectivos que ponéis vuestro granito de arena para que todo salga muy bien. Por otra parte, el Fácil es un festival vivo. Es un festival que se adapta a los nuevos tiempos. Es un festival que sabe renovarse y que sabe ilusionar en cada edición. Y que es permeable a los grandes hitos que vive Salamanca y que vive Castilla y León gracias a esta historia inagotable. Este año, España y el mundo recuerdan que hace ocho años se inició un viaje en el tiempo con proyección universal. El nacimiento de la Universidad de Salamanca, una de las cuatro más longevas de Europa y que protagonizó la primera globalización al compartir nuestro conocimiento al otro lado del Atlántico. Pues bien, gracias también a la Universidad de Salamanca. Gracias por su colaboración y por hacer de este doble acontecimiento, el desarrollo del Fácil y el octavo centenario de la Universidad de Salamanca, otro hito en la historia del Fácil. Coincidimos en el desarrollo del festival con los actos conmemorativos del octavo centenario de la Universidad de Salamanca. Y nuestro Fácil, dentro de ese diálogo abierto con la sociedad, ha buscado las fechas más idóneas, teniendo en cuenta el intenso, intensísimo, calendario cultural de Salamanca y también el académico. Y resulta obligado que el octavo centenario fuera protagonista en el Fácil este año. Desde el espectáculo inaugural, que partirá de la fachada plateresca del edificio de escuelas mayores hasta el teatro de calle, los pasacalles inspirados en la historia universitaria o la música que disfrutaremos en el patio de escuelas menores. Y no debemos olvidar el encuentro alumni por el octavo centenario de la USAL, con cuyos responsables nos estamos coordinando para aprovechar tan oportuna coincidencia. Finalizo esta intervención. Antes de ceder la palabra a Carlos Ginn, quiero reiterar mi agradecimiento a todas las instituciones, colectivos y personas que hacen, que hacéis del Fácil un patrimonio común. Al Ayuntamiento de Salamanca, querido Julio, a la Universidad de Salamanca, a alumni, a la Cámara de Comercio, a las asociaciones de empresarios, comerciantes, hosteleros, al Cabildo Catedralicio, a las asociaciones de vecinos, a los agentes culturales, a toda la sociedad salmantina. Gracias a todos, porque con vuestra ayuda e implicación, el Fácil es un festival de todos. Con sus 14 años de historia, el Fácil es una importante propuesta cultural que ha alcanzado el equilibrio entre energía y experiencia. El Fácil es una fusión de música, espectáculo y vanguardia. Bienvenidos al Fácil 2018. Del 23 al 27 de mayo, tendremos la oportunidad de disfrutar de un viaje en el tiempo que, sin lugar a dudas, habrá de perdurar en nuestra memoria. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.